Desde el Partido Socialista piden que el Gobierno no decida de manera unilateral la reforma de la ley electoral. Por favor que anteponga el cumplimiento de su propia palabra que ha jurado y muchas veces que en ningún caso haría una reforma electoral sin contar con el consenso y con su sola mayoría. Por eso han anunciado la creación de una ofensiva municipal en los ayuntamientos españoles y un frente de oposición al que esperan se unan otros partidos políticos para frenar la elección directa de alcaldes que pretende sacar adelante el Gobierno del Partido Popular. Este por su parte dice que cuenta con el para ellos mayor respaldo, el de los ciudadanos, que piden más democracia y menos pactos entre partidos. Hemos pensado que es un buen piedra de toque para hablar de reformas, de reformas que devuelvan a los ciudadanos un protagonismo que sin duda reclaman. Además, para los populares el Partido Socialista no está interesado en esta elección directa porque no se ve ganador y apostillan que en 2004 José Luis Rodríguez Zapatero ya propuso una reforma similar. Y hablando de reformas, hoy el Partido Socialista ha confirmado que va a proponer en los próximos meses una reforma de la Constitución Española. Que lo que pretende es renovar un acuerdo social, político y también generacional en España que mejore la convivencia en España y que sirva, que sirva precisamente de marco de convivencia para los próximos años. Pero el Partido Popular lo tiene muy claro y apunta las razones de esta pretendida reforma por parte del PSOE. El PSOE lo que plantea es una reforma de la Constitución para que no todas las comunidades autónomas seamos iguales, para que unas sean más que otras, por intentar solucionar un problema interno del Partido Socialista con el PSC. Así las cosas parece que a la vuelta de vacaciones el debate político está asegurado y con mayor intensidad de cara a las elecciones regionales y municipales de la próxima primavera.